Hola amigos, ¿cómo están? Quiero invitarlos este domingo, octubre 23, a acompañarnos a probar la nueva plataforma de webinars de Aldea Musical Radio y Un Beso al Corazón. Por este domingo la entrada va a ser libre, es a las 10 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, 9 hora México, y ahí pueden consultar otros horarios, escucharán estas charlas por todo el mundo en sus horarios correspondientes. Para cualquier registro o persona que esté interesada en entrar, escriban por favor a info arroba aldeamusical.com, un correo electrónico con su nombre, su correo, su teléfono y su país. Los espero entonces este domingo, la entrada este domingo es totalmente libre, así que pueden invitar amigos, a sus familias a escuchar estos temas que son sin duda para facilitar la vida, dice Colper B. Les mando un beso, los espero, Flavia Sierra, su coach de emociones, salud y vida desde Aldea Musical Radio. Un beso y nos vemos pronto.